Expertos y representantes de los negocios provenientes de todo el mundo siguieron de cerca el discurso que el presidente chino Xi Jinping pronunció durante esta inauguración de la Exposición Internacional de Importaciones de China. El anuncio de medidas destinadas a ampliar la apertura del mercado chino y a reducir los aranceles llamaron especialmente la atención. Enfatizaron que en un momento en el que el mundo hace frente al unilateralismo y al proteccionismo, Xi Jinping llamó a cooperar para estabilizar la economía global. Si se fija en el mundo de hoy, observará tensiones y fricciones políticas, particularmente en el área comercial. Creo que el discurso del presidente Xi Jinping fue muy oportuno porque envió un mensaje de cooperación. Llamó a evitar el proteccionismo. Aquello que debemos hacer es dialogar más los unos con los otros. Deberíamos participar más. China es el mayor comerciante del mundo, la segunda mayor economía del mundo. China puede dar ejemplo. La revisión de los aranceles por parte del presidente Xi Jinping es buena para los negocios, especialmente porque podemos enviar nuestras exportaciones a China, podemos crear negocios entre los dos países. Además, todo el mundo se beneficiará de ello. Nuestro sector privado está más que dispuesto a tener una buena cooperación con países de la región y del resto del mundo, especialmente con el mundo. Supone una oportunidad para que Afganistán encuentre compradores y clientes internacionales. Nosotros vamos a encontrar.